Bien, estamos listos para arrancar con el Pocas Pulgas de hoy con el rescate de Refugio Bonita, de Gus de Rose, toda su familia. Este que está en pantalla es Scooby, que es hermoso y que tiene una historia tristísima por su apariencia y por sus dolores. Scooby fue rescatado por Refugio Bonita. Estaba atado a la calle en Río Segundo, en Córdoba. Claro, como tenía mal olor y daba impresión por todo lo que tiene, la gente no lo quería, pasaba ahí un cariñito, pero nadie se lo llevaba, nadie lo curaba, nadie le entraba a una casa, nada. Y estaba ahí vagando en la calle. Bueno, Gus se fue para allá, 650 kilómetros, se lo trajo de Córdoba y está mejorando levemente, levemente, pero ya tiene mucho cariño, tiene comida, tiene amor, tiene la mejor casa del mundo para compartir, está calentito, pasa sus días al sol, lo acompañan, lo quieren y mira la alegría que tiene. Lo que pasa, por supuesto después, mucho tiempo después, cuando se recupere, va a estar en adopción. Esto que impresiona, lo que a vos te tiene que impresionar es el amor que hay detrás para que él esté así. El amor de todos ustedes que están mirando, el amor de Gus y su familia para rescatarlo y para cuidarlo. Y con amor hacemos mucho, pero también necesitamos dinero, porque es muy, pero muy costoso el tratamiento. Así que si ustedes quieren comunicarse, por favor, 3361-1904, es el WhatsApp, para poder aportar el dinero que tengan y puedan para la recuperación de Scooby, que sea la mejor posible. Así que allá vamos, Gus de Rosa y Refugio Bonita, bien ahí. Segundo caso del día, estamos buscando a Slash, este es Slash, que el domingo 2 de agosto desapareció en Ciudadela, tiene 4 años, todo negro como estás viendo, manchita blanca en el pecho, hermoso, es un buldo francés, el contacto es Agelén, la familia por supuesto está destrozada, ofrece recompensa y demás. Y bueno, desapareció no sabemos cómo, la verdad que no sé cómo, si desapareció, si abrieron la puerta, si se lo robaron. La verdad que lamentablemente, como los chorizos saben que estos perritos valen mucho, que son de criadero, que la gente los compra, muchas veces los roban y los venden. Es una tristísima realidad. Ojalá no sea el caso, Agelén, 2162-6047, y allí está Slash. Seguimos buscando a Tommy, Tommy, se perdió el viernes 24 de julio en el área de Lanús, en Valentina Alsina, en Lanús. Es un pitbull macho de 3 años, tiene las orejas largas, es blanquito como estás viendo, esta es la descripción que te estoy dando, tiene manchitas negras en todo, parece una vaquita, hermoso, divinamente hermoso. Está castrado, está enfermo, tiene Lyme, no sé si lo dije bien, se llama Lyme o Lyme. Es una enfermedad de las garrapatas que le bajan las defensas de manera constante, así que es un tratamiento que tiene controles y al estar desaparecido no está pudiendo tomar la medicación y hacerle los controles correspondientes. Así que si lo ven, responde al nombre de Tommy. El contacto es Carla, estos dos teléfonos, para encontrar a Tommy. Ojalá que aparezca. Se perdió fin de julio, vamos ya a unos 15 días largos. Tenemos adopciones, en este caso Camila. Camila es una perrita muy buena y obediente, mirá lo que es esa caripela, fue rescatada de la calle con su cuerpo lleno de sarna, hoy está curada, sin embargo solo necesita recuperarse y recobrar su pelaje. Tiene las defensas bajas todavía, necesita una familia con mucho amor que le dé a esa caripela un montón de besos y abrazos. Y después ya con medicamento y con comida y con todo lo demás, va queriendo y va saliendo. Así que los que quieran adoptar a Camila, tienen el teléfono en pantalla de Sofía, 4945-2214. Tenemos a Mili en adopción también. Esta es Mili. Fue encontrada a finales de mayo al costado de la ruta, abandonada, con sangre en la boca y los ojos pegados. En la veterinaria pasó semanas con suero que fue descartando enfermedades. Súper especial, tiene mucha desconfianza hacia los humanos. Ya la tendría yo también, si los humanos me tiran al costado de la ruta, y toda golpeada y con sangre, lo menos que quiero ver es alguien que tenga dos patas y esté parado, ¿no? Que esos somos nosotros. Hay que buscar un hogar muy especial, que tenga mucha paciencia, mucho cariño, que ya sean perreros, que hayan tenido experiencia quizá, porque es una perrita que necesita ese tipo de cuidado, no es para alguien que sea su perrito por primera vez. Es de tamaño mediano grande, ya está castrada, como ustedes les dije, están viendo. Está divina ahora. Mira qué linda que es, hermosa, hermosa, hermosa. Está en Arrecifes, en Buenos Aires, pero puede ser trasladada donde sea. Así que si ustedes están en Buenos Aires, provincia, capital, Córdoba, lo que sea, lo importante es que alguien con amor la adopte y la quiera con total responsabilidad. Sofía es el contacto para adoptar a Mili, que está en adopción. Y la última, le pedimos ayuda para el Edén de los rescatados. Este clipsito que vas a ver es el hogar de Norma, que es una jubilada de 71 años, que tiene 90 perros rescatados y alimenta a más de 30 callejeros, o sea que se ocupa de más de 100 por arriba de las patas, sin dudas. Alquila el predio en Tortuguitas Norte, desde el año pasado está en un juicio por desalojo, hace más de 22 años que vive ahí, no recibe ayuda del municipio ni del gobierno, necesita ayuda económica, alimento para los perritos y voluntarios también. Todo esto necesita, y lo agrego yo, ropa, mantas, artículos de limpieza, medicamentos, correas, todo lo que se te ocurra pueden llegar a necesitar. Tiene 90 perros y alimenta a otros 30 de la calle, y también habría que ayudarla en lo posible porque no tiene ayuda del municipio ni nadie, la quieren desalojar del lugar en donde está hace 22 años. El tema siempre no es la persona que desaloja, sino que no quieren dejar la cantidad de perritos que cuidan, eso es lo que más les preocupa, como es el caso de Norma, que ya está jubilada y tiene 71 años. Así que ayuda para el Edén de los rescatados, allí tenés el Facebook y todo lo que nos podés ayudar te lo recontra agradecer.